... ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Esta es nuestra hora, la de los límites de la realidad. Estoy fatal, me duele muchísimo la cabeza porque hemos tenido un pequeño incidente, pero haremos el programa como mejor sepamos. Les adelanto en sumarios, en titulares, lo que va a ser el programa de esta noche. Son estos. Un pueblecito, en la frontera entre Noruega y Suecia, derrota su tranquilidad por la presencia de unos extraños objetos volantes. En un despacho del editorial Plaza y Janés en Málaga, todo comenzó a cambiar de lugar, movido por alguna fuerza desconocida. Eran las seis de la tarde del día seis del sexto mes y ante seis testigos. ¿Puede un anillo destrozar la vida de una persona? Babette nunca imaginó que una amatista, comprada en un anticuario, pudiera ocasionarle tantos problemas. Bien, pues uno de los temas que parece ser preferido de ustedes, lo digo por las llamadas y por las cartas, es el tema de los OVNIs, un tema viejo que venimos discutiendo y en el que seguimos sin ponernos, o siguen sin ponerse de acuerdo, que uno no toma partido. Vamos a empezar con este tema de OVNIs, ahora cuando tenemos recibe todavía la salida de nuestro Ispasat, que nos iba a decir que España mandara un satélite cuando hace poco todavía andábamos en 600, pues ahí estamos todos en la era de la conquista del espacio. Vamos a ver la historia que ocurre en Noruega, cerca de Noruega, y después vamos a charlar sobre el tema. El valle de Hesdalen se ha ya situado en una de las zonas más frías y aisladas de Noruega. El invierno dura ocho meses y las temperaturas pueden descender hasta los 30 grados bajo cero. Una vida dura pero apacible en este pueblo de Herreros, donde parece que se ha detenido el tiempo. Sin embargo, en 1981, este valle sin historia se convirtió en el centro de interés de muchos científicos. La primera vez fue en septiembre del 82, y duró más o menos un año. Entonces tuve un avistamiento claro. Es decir, lo vi con mis propios ojos y entonces empezó a interesarme de verdad. A pocos kilómetros del pueblo, muchos de los granjeros que habitan el valle pudieron observar en varias ocasiones un fenómeno extraordinario. El 25 de enero de 1981, a las cuatro de la tarde, ya era de noche. En invierno, los días son muy cortos. Como todas las tardes, Björn Libelloid va al granero en busca de leña. Unas semanas antes, Björn había visto unas luces en la lejanía. Luces extrañas que no parecían ni aviones ni estrellas fugaces, y que desaparecieron con la misma celeridad con que habían llegado. Entonces Björn pensó que quizá lo había soñado. Pero hoy no le va a quedar ninguna duda. Björn no puede dar crédito a lo que ve en sus ojos. Un objeto de increíble luminosidad se desliza silenciosamente por el cielo y queda inmóvil durante un instante. Momentos después, el objeto desaparece tras las montañas a una velocidad fulgurante. Allí estaba, era algo difuso. Tenía muy mala iluminación. Y se podía mantener quieto, por ejemplo, quizá cinco minutos, quizá más. Y luego se iluminó completamente y se fue derecho al cielo. No hubo ningún sonido. Venga, vamos. A la mañana siguiente, a unos kilómetros de allí, John Harvey, otro granjero, acompañado de su perro Chuck, se adentra en el bosque para cortar leña. Chuck parece nervioso. Normalmente es un perro muy tranquilo. Y John, sin poder explicar la razón, se siente embargado por una cierta angustia. ¿Qué ocurre? John ya ha experimentado la misma inquietud unas semanas antes, justo antes de ver en el cielo a lo lejos, unas formas luminosas. Botea el horizonte. Y de repente, la forma gigantesca y luminosa reduce la velocidad al pasar sobre su cabeza para acelerar bruscamente y desaparecer. Chuck intenta perseguirla unos metros. Los que no se han visto los que no se han visto los que no se han visto los que no se han visto. ¿Qué ocurre? Pues sí, esto es algo sobre lo que he especulado un poco, la verdad. Pensamos que estuvieron especialmente por aquí hace algo más de dos años. Y que a lo mejor tenían una nave que quizá tenía algún problema, que necesitaba algún tipo de reparación. Y vinieron aquí a arreglarla, ¿por qué no? John ha permanecido mucho rato a la intemperie, contemplando el cielo, pero no ha visto nada más. Tiene que volver a casa. La noche caerá enseguida. Eso es. A algunos kilómetros de allí, en la granja de la familia Moe, Hatch y su esposa Mary han terminado el trabajo del día. Hatch ya ha oído hablar acerca de las misteriosas luces, pero no ha visto ninguna y no cree en su existencia. Toma, aquí tienes café con biscotes. Sin embargo, el abuelo las ha visto muchas veces. Gracias. A menudo se sienta delante de la ventana de su habitación con la esperanza de volver a verlas. Para mí ha sido increíblemente interesante que se constatara lo que para mí estaba claro. Espero que hay algún tipo de seres que saben viajar, pararse, poner luces y luego coger una velocidad increíble. Espero que algún día lleguemos a saber de dónde vienen, de qué especie son y otras preguntas que todavía hoy no tienen respuesta. Esta tarde, el abuelo está en su puesto de observación. Será hoy por fin el día que vuelva a ver esos objetos maravillosos que tanto le hacen soñar. ¿Mary? ¿Sí? Voy a por un poco de leña al garaje. Muy bien, abrígate. Son las cinco de la tarde y en la televisión no hay nada interesante. Por lo que Hatch aprovecha para arreglar el cerrojo del sótano. Hatch, Hatch, ven, ven, enseguida hay una luz muy fuerte. El abuelo está fascinado. Las luces no se habían acercado nunca tanto como ahora. Dios santo, es increíble. Es la primera vez que las ve con tanta claridad. Para Mary, es la ocasión de demostrar a Hatch que las luces existen de verdad. Llama a su marido. Ven a ver la luz. ¿Qué dices que has visto? He visto una luz que pasaba por arriba. No, no lo creo. Sí, que fue una luz muy fuerte. No, no puede ser. Pero para cuando él sube del sótano ya es demasiado tarde. El cielo ha oscurecido de nuevo y Hatch se va sin creer ni una palabra. A la mañana siguiente Mary decide hacer algunas averiguaciones para saber a qué atenerse. Oiga, John, a ver, ¿eres tú? Podemos salir esta noche. Sí, pasaremos por el pantano, ¿de acuerdo? Iré a recogerte. Hasta ahora. No ha visto nunca fenómenos de este tipo. Pero hoy llama por fin a otras granjas vecinas y se entera, con gran alivio, que sus vecinos también han visto algo. Bior propone que a la caída de la noche salgan en expedición con las motos de nieve hacia la ladera opuesta de la montaña, al lugar por donde han desaparecido las luces. Ante la insistencia de sus vecinos, Hatch acepta acompañarlos. Una media hora después, el grupo llega por fin a la meseta y sus esfuerzos no tardarán en verse recompensados. Los tres hombres presencian un espectáculo que no olvidarán jamás. Dame los gemelos. El de en medio puso una luz, una luz muy fuerte, una luz como negra y subió derecho al cielo. Subió muy rápido como a la velocidad del sonido y salían luces de diferentes colores y cuando este se había ido vino otro del cielo. Durante más de hora y media estos tres hombres contemplan embelesados el juego incomprensible de aquellas formas luminosas. ¿Estarán tratando de transmitirles un mensaje? ¿Estarán también ellas observándoles? Algunas de las formas luminosas observadas sobre el valle podían alcanzar los 30.000 kilómetros por hora. No podían ser provocadas por fenómenos naturales ni ser objetos fabricados en la Tierra. ¿Podremos descifrar por fin la verdadera naturaleza de estos objetos voladores no identificados que continúan iluminando misteriosamente el cielo del valle de Gestalen? Pues esa es la pregunta y seguramente uno de los personajes que más veces ha dicho que no a la pregunta que yo le voy a hacer es Luis Ruiz de Acopegui que es el director del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales de Rodríguez de Chabela que colabora con la NASA y que por lo menos 500 veces sí que habrá preguntado ¿Cree usted en los platillos volantes? Sí, me lo han preguntado muchas veces pero la respuesta es un poco decepcionante porque yo sí que creo en los platillos volantes lo que no creo es que sean extraterrestres pero hay objetos volantes no identificados que se ven con mucha frecuencia que no sabemos lo que son y que una de las posibles hipótesis es que sean extraterrestres esa posible hipótesis nunca se ha podido demostrar Dejamos aquí la polémica que tiempo habrá después de la publicidad estamos con ustedes en unos minutos Un catedrático de filología inglesa como José Luis Hermida a intentar buscar respuestas a preguntas ¿Qué hace un catedrático como usted de filología inglesa investigando sobre los hombres? Como hay científicos llamados ortodosos que no se atreven a hacerse la pregunta y a buscar una respuesta otros tenemos que acudir en defensa de la supuesta vida extraterrestre Yo me he llevado a una sorpresa porque ya ni el señor Ruiz de Gopegui niega la posible existencia de vida extraterrestre Nunca la ha negado esa la verdad es que siempre lo dejaba en una especie de nebuloso Efectivamente sabemos que hay microorganismos que aparecen en el cosmos sabemos que el núcleo de los cometas contiene materia orgánica y sabemos que meteoritos han caído a la tierra con aminoácidos Hay por lo tanto base para un desarrollo de vida fuera de nuestro planeta y si esa vida es posible ¿Por qué vamos a ser tan ajustados a una realidad científica esa misma realidad científica que hace poco negaba el viaje a la luna o que decía que nunca un tren iría más de 60 kilómetros por hora para decir que no existe que no vienen que no están aquí Yo no digo que estén aquí contundentemente pero esa posibilidad cierta hay que admitirla hay que admitir que no somos el ombligo del mundo y que lo mismo que nosotros salimos ellos pueden venir perfecto Se los salimos pero poquito Poquito porque somos chicos somos pequeños todavía en inteligencia y en desarrollo José Ortiz ¿Tú has visto algún en tus investigaciones algún ovni? Pues sí yo vengo digamos en representación de esa cantidad de personas que han visto un ovni son personas sencillas humildes que son las menos dadas a la a la mentira a la fabulación entonces el señor Luis Ruiz de Copegui dice que no son que pueden ser de aquí y yo le preguntaría a don Luis si son de aquí ¿de qué nación son? ¿de qué nación de la tierra pueden ser? porque yo he intentado entrevistar a pilotos y han hablado conmigo y dice Pepe por favor de esto nada o sea que el top secret existe en todas las naciones del mundo ¿el por qué? ese ha sido unos problemas para entender un poco la historia el secreto que se ha mantenido durante tanto tiempo Luis sobre toda sobre toda esta historia la negativa a hablar no solamente afirmar la negativa vamos a ver yo quiero dar la versión que yo creo que es la verdadera la que yo he oído y la que yo he constatado algunas veces cuando se empezó a hablar del fenómeno ovni hace 50 años pues entonces se tuvo mucho miedo de que fueran naves no extraterrestres sino naves de naciones que podían ser enemigas y entonces los principales ministerios de defensa de Estados Unidos de la Unión Soviética empezaron a investigar el tema y lo investigaron como secreto después como el tema se vio que no correspondía a lo que se creía se dejó medio abandonado y mucha gente estos señores que trabajan y que hacen un trabajo muy positivo pues lucharon porque el tema se considerara de dominio público y las administraciones no solo la española sino la de los Estados Unidos son enormemente lentas y por fin lo han dado a la publicidad y todos los informes estaba que obviar pero usted cree que están todos los informes en publicidad bien esta es la lucha siempre que se dice y lo que yo decía antes cuando como tú decías habíamos discutido esa es otra porque hay que avisar que como están media hora esperando que empiece el programa ya se ponen de acuerdo y quedan bien pero yo lo que quiero decir es que no hay confabulación judeo-masónica en contra de los hombres no lo que sí hay por ejemplo es una instrucción la 102 HANAP 146 que prohíbe bajo pena de cárcel y multas muy grandes a los astronautas o a los pilotos hablar de fenómenos extraterrestres o de supuestos fenómenos ovni pero de hecho Werner von Braun Hermann Obert el propio Einstein hablaban de los ovnis y de la procedencia extraterrestre de esas civilizaciones el propio Einstein decía que eran pueblos incluso se atrevía a decir que habían abandonado la tierra hace 20.000 años y que ahora volvían si vamos a creer a Einstein en una serie de cosas vamos a tener que creer que también tenía una cierta motivación para decir otras no podemos creer en unas fórmulas magistrales y luego decir que estaba loco cuando aseguraba lo otro y además yo creo una cosa NASA tiene una opinión oficial lógicamente como organización pero luego sus miembros muchos de ellos pues hacen declaraciones contrarias a la no existencia de vida extraterrestre y a la no vista de esa vida extraterrestre astronautas personas de NASA bastante vinculadas bastante internas a NASA a nivel particular aseguran de la existencia de esta vida y de las visitas y de hecho la NASA ha recompensado un programa para captar señales y enviar también señales y ha recibido 200 señales y se han recibido bastantes señales de ese tema 200 señales no, no, no yo quiero decir que vamos a precisar la NASA no tiene ninguna postura la NASA admite que puede haber vida extraterrestre y lo único que ha dicho una vez el administrador de la NASA es si alguien me trae algún material que sea de procedencia extraterrestre estoy dispuesto a dedicar todos los fondos que sean necesarios para hacer una investigación profunda y nadie se la lleva lo otro es en efecto la NASA está sobre todo ha mandado algunas señales pero sobre todo está escuchando luego vamos a ver las señales que ha mandado la NASA pero te hice un medio minuto que vamos a pasar a una cosa lo que quería decir que por supuesto es que yo lo que quiero oír desde aquí desde esta ventana rompe una lanza a favor de esos investigadores esos verdaderos investigadores esa gente humilde esa gente sencilla como hemos visto en el vídeo que en la zona que nosotros venimos tanto José Luis como yo de la zona de Sevilla de la Jarafe Sevillano tenemos muchísimos casos como estos y son personas que a cambio de nada lo dan todo eso quiero desde aquí por supuesto vamos a hacer no solamente vamos a hacer ese homenaje sino que vamos a hacer un programa luego les contaré a ustedes nuestra intención de hacer un programa dedicado todo el programa a la gente que individualmente está investigando y se pasa pero yo les quería y tenemos un testigo ahí que levanta la mano ostentoriamente que diría mi amigo señor Gil y Gil porque no hace falta irse a Noruega efectivamente para ver ovnis tenemos un avistamiento de ovnis que fue en la noche cuando exactamente del 12 o por ahí el 7 del 7 de 1993 vamos a ver el vídeo que cogimos allí y vamos a hablar con Rafael Casares que fue testigo y además es un investigador de su humilde sencillo y todo eso que decía Pepe Ortiz vamos a ver el vídeo de Granada bueno yo fui llamada por teléfono un día a mi casa mejor dicho al yo saber que ellos habían tenido contacto con una serie de personas pero había una persona especial que sentía miedo de ellos entonces yo le dije mira dale mi número de teléfono que me llame a mí que yo no tengo ningún miedo de ellos es más yo estaría encantada de hablar con ellos entonces me llamaron a mi casa y me dijeron que me iban a mandar un dosier con una serie de información que ellos tenían yo le dije que bueno que me lo mandaran la conversación duró a próxima de 21 horas serían las 12 de la mañana y hablamos pues hasta la 1 de la tarde ¿lo has visto alguna vez ovnis en este mismo sitio o en algún otro sitio? sí, lucecitas importante yo naves espaciales como tales no he visto nunca jamás ninguna pero aquí algo pasa que por ejemplo ahora ya hemos visto cuatro que pueden ser satélites que pueden ser o sea cualquier cosa que no sea ni un avión ni un helicóptero ni un ultraligero me han tenido unos amigos que vienen todos los años ellos han subido siempre nunca han visto nada pero si hay una cosa que apuntaba aquel señor antes que aquí lo que se viene es a comerse la hamburguesa el bocadillo tomarse el vino el whisky y las chorradas bueno pues está claro que son las dos grandes posturas Rafael tú te ibas a tomar el vino el whisky y la hamburguesa y no sé qué y las chorradas no sé algunos si se llevan las litronas pero yo me imagino que es un ambiente un poco lúdico y a la vez hay gente que le interesa gente que cree más que cree menos como en todos sitios allí había casi medio centenar de personas y había de todo tipo como en cualquier otra reunión de jóvenes y adultos pero me gustaría donde estuviste exactamente en el parque de invierno de Granada en el llano de la Perdiz pero me gustaría acotar un poco el tema antes de los gobiernos venga que los científicos normales no fuesen capaces de decodificarla otra pregunta ¿qué pasaría con la sociedad terrestre si tuviésemos la certeza de que una civilización superior está en contacto con nosotros? según los psicólogos y según aparece en la antropología cuando una civilización superior entra en contacto con una inferior la inferior desaparece y por eso estaría muy justificado por parte de los gobiernos militares y secreto y todo lo que queramos si toda esa información es restrictiva puesto que podría dañar las bases concretas de nuestra sociedad ¿viste homicidio en...? vimos muchos ovnis en Granada ¿homis o lucecitas? objeto ablador no identificado nada más ya de ahí no puede pasar si eso así cualquiera pero este caso era especial ¿por qué? porque lo que vimos nosotros a 2.36 de la mañana fue una especie de esfera naranja que se acercaba desde la montaña y esa esfera naranja desapareció durante 20 segundos a los 20 segundos siguientes trazó un arco alrededor del horizonte un arco luminoso como un tubo florecente que creo que mediría unos 30 kilómetros de longitud lo vieron cientos de personas y a mí me dio la sensación ya no sé que esté muy equivocado que había un tipo de señal o mensaje puede ser otra cosa pero a mí me dio esa sensación en ese momento a ver lo importante porque es que ver un hombre es que a mí tampoco me serviría eso es un hombre bueno pues vale lo importante son los proyectos que ha llevado NASA a lo largo de toda su historia de tratar de encontrar inteligencia vamos a ver creo que tenemos preparado la placa esa dorada bañada en oro ¿no? con un hombre una mujer son mensajes que es complicadísimo lo estábamos nosotros intentando ver pero realmente bueno aparte del hombre y la mujer se ve claro lo demás que señala ese mensaje ¿qué es Luis exactamente? bueno el mensaje señala varias cosas primero señala en la parte inferior el sistema solar es lo que estamos viendo en la el sistema solar y entonces señala la trayectoria de la nave que ha salido que lo lleva después el ACS que parece una serie de rayos de radios de una rueda eso es la posición de nuestra galaxia en el en el universo utilizando como radiofaros a los distintos pulsares que existen que son realmente radiofaros naturales y luego el hombre y la mujer que se me llaman y luego el hombre y la mujer o sea si alguien detecta eso podría saber de donde viene la nave de donde procede esa señal Hermida el problema es que nosotros a nuestra vez por nuestra parte estamos tratando de captar señales extraterrestres señales de vida inteligente Frederick Drake por ejemplo director del proyecto OZMA y ahora del proyecto SETI aseguraba el otro día en Barcelona el proyecto SETI vamos a traducir es el proyecto donde la NASA se quiere poner en contacto o recibir señales inteligentes de otro señalaba señalaba clarísimamente que NASA ha recibido 200 señales que se creen inteligentes del espacio exterior de ellas un grupo unas 15 perdón yo estoy hablando de las conclusiones del congreso y de las declaraciones de Drake lo tengo por aquí dice que hay 200 señales que se han recibido y que podrían la mayoría pertenecer a la propia tierra según Drake que podrían pertenecer pero no descarta la posibilidad de que fueran de origen extraterrestre sobre todo 15 de ellas porque cada vez que el radiotelescopio pasa por una determinada zona se captan señales ahí y también aseguraba él que para el año 2000 cree que ya nos habremos puesto efectivamente en contacto con inteligencias extraterrestres el problema es el objeto volante no identificado es que dentro del mundo de la ufología también existe otro tipo de ongreso el objeto viviente no identificado que entonces se encarga de desvirtuar completamente a los verdaderos investigadores estamos pasándonos del tiempo y a mí me gustaría saltarnos del tema de las fotos que hablamos pero sí tener el testimonio de un astronauta que es verdaderamente de un ingeniero de comunicaciones que es verdaderamente hombre por lo menos por lo menos sorpresivo a ver las declaraciones que le hacía Pepe Ortiz mucho antes de que han llegado ellos existía en la luna porque había ruinas que no pueden ser una cosa de rocas una encima de la otra etcétera porque había huecos que pudieran ser ventanas o puertas o lo que sea son edificaciones definidas no fue un muro solo un muro solo pero tienen varios portales uno empezando a nivel de un metro de superficie que pueden ser ventanas y otro que ha bajado hasta la tierra un poco más ancho que pueden ser puertas y pues la conclusión que ha sacado muchos científicos de lo que han visto los astronautas que fue un base de los extraterrestres en su tiempo pero estaba abandonado por siglos o mil años o milenios milenios que no bueno pues hay ruinas en la luna Luis como lo ves no es evidente primero este señor no es un astronauta este señor es un ingeniero de la NASA que cuenta una cosa que ha oído pero si en la luna hubiera restos geológicos arqueológicos o lo que fuera si hubiera vuelto a la luna porque eso sería importante lo que dice puede ser verdad podría ser una base extraterrestre pero hubiéramos vuelto a verlo a hacer fotografías no se ha vuelto a la luna hace 30 años 25 años que el hombre llegó a la luna y no se ha vuelto porque no hay interés porque no hay nada bueno eso de que no hay nada no a lo mejor porque ya se sabe parte de lo que hay que no que no sabe que no hay confabulación geomasónica es lo que yo le decía a usted antes NASA oficialmente tiene una postura muchos de sus integrantes a nivel particular afirman otra cosa hay comunicaciones de astronautas donde comunican algunos donde comunican ser seguidos por formas inteligentes cuando van a sonar si llevamos 50 años discutiendo yo creo esta misma historia y es completamente inútil tratar de poner de acuerdos a unos y otros les adelanto nuestro próximo tema que habla de una serie de cosas que pasaron en la editorial Plaza Ijanés de Málaga el día 6 del mes 6 a las 6 horas cuando había 6 personas reunidas por ahí podía empezar la historia en un minuto estamos con ustedes muchas gracias eso de Poltergates pero quizá con unas características especiales y a mí me gustaría llevarlo hacia ese terreno si nuestros invitados y todos están de acuerdo en principio las cosas ocurren les decía en una delegación de la editorial Plaza Ijanés en un despacho donde están reunidos una serie de gente vamos a verlo Málaga en el caluroso mes de junio de 1991 fue una conjunción cabalística la que desencadenó el caos y el miedo en las oficinas de la editorial Plaza Ijanés cercanas a la catedral son las 6 de la tarde del día 6 del mes 6 6 personas ocupaban en ese momento las oficinas de la editorial Rafael Ortega jefe de ventas impartía en la sala de juntas un curso a dos aspirantes a vendedores en otras dependencias se encontraban otros dos administrativos y una mujer que trabajaba en una oficina cercana en el local con puerta a la calle reinaba la calma en esa calurosa tarde malagueña nada hacía presagiar lo que durante unas horas sucedió en esas oficinas escuchamos en la sala de ventas que estaba al lado un ruido fuimos a ver qué era y vimos que las cortinas se movían y en aquel preciso instante en el despacho escuchamos otro ruido más fuerte nos dirigimos al despacho y es que había un cuchillo de una cubertería un regalo que se hacía con una promoción de ventas aquella cubertería estaba en un maletín cerrado y no le faltaba ninguna pieza se supo después que ese cuchillo inexplicablemente procedía de otro maletín que permanecía cerrado en un alejado en un alejado despacho del editorial los ceniceros y otros objetos aparecen en los rincones en una extraña disposición pero esto es sólo el comienzo para mí empieza cuando estábamos trabajando mi compañero Joaquín y yo en la oficina de administración y en un momento determinado llega el jefe de venta sale de la sala de junta y nos dice que están construyendo cosas extrañas en la sala de junta le pregunto qué y nos comenta que están volando objetos oímos un ruido en un despacho que había unos 15 metros y cuando vamos al despacho vemos las cerraduras tiradas al suelo las gotas de agua que caían dentro en el interior yo personalmente fui a la catedral tomé agua bendita y empezamos a esparcir agua bendita por toda la oficina quemamos romero el movimiento de toda clase de objetos ese extraño goteo cerraduras arrancadas de su lugar los sucesos desbordan a las personas que ya presas de pánico ocupan el local solo les cabe recurrir a métodos de tradición popular tan enraizados en las tierras andaluzas una vecina intenta descubrir y apaciguar a los supuestos malos espíritus que están causando tan extraños sucesos pero nada consigue se manejó la hipótesis de que como fue a las 6 de la tarde fue el 6 de julio había 6 empleados fue un poco como el número del diablo nada podía tranquilizar al personal de la editorial el recuerdo de dos trabajadores desaparecidos uno por suicidio y otro más recientemente por infarto incrementa la angustia y el miedo una gran estantería cargada de libros ha caído una llave de una caja de seguridad aparece en otro despacho otra librería cae ante el estupor de todos un fluorescente se descoloca y cae al suelo cenicero que se habían movido desplazados los papeles de la mesa lo abre cartas un mueble que había bastante grande que pesaba con libros había sido desplazado de la pared pero como si hubiera pasado la mano por la pared estaban las huellas apoyadas detrás no unas huellas normales como de huesos parecían tirados y eso todo el mundo asustó y alarmado por eso una bombilla se desenrosca sola de su casquillo a última hora de la tarde el pánico y los nervios conducen a una nueva determinación avisamos a la policía porque creíamos que aquello era algo que nos iba así como a ver si alguien nos defiende una dotación de la policía municipal comprueba incrédula y atónita el desorden que presentan las dependencias de la editorial las explicaciones que dan los protagonistas de los sucesos desconciertan aún más a los agentes la policía dejó un objeto con vista a que si había algún tipo de movimiento cuando ellos no estuvieran pues se moviera este objeto lo que ocurre es que la policía no nos informó a nosotros porque la policía supongo yo que en principio pensaría que era broma o que era algo que estábamos montando nosotros mismos entonces no nos dijo nada con posterioridad pues nos dijo si hemos dejado un objeto y al parecer se ha movido y no está donde nosotros mismos lo dejamos ante los claros síntomas paranormales de lo sucedido los policías solicitan al personal que abandone el local desde un primer momento la investigación ha desbordado sus posibilidades y nada la policía vino cerró el local y había un policía vigilando hasta que se pudiese maniobrar sobre lo que había pasado entonces el policía estaba en la puerta y nosotros yo precisamente también estaba en la puerta del bar y estaba él vigilando y de pronto el policía con la pistola en la mano salió salió pitando corriendo y nada muy nervioso salió y preguntemos qué pasa y es que estaba viendo cosas que no eran normales los empleados volvieron al local acompañados por los dos policías municipales nada extraño volvió a suceder pero quién o qué movió tal cantidad de objetos en esas oficinas se da también la hipótesis de los números de la cábala que eran el 666 que es el número del vamos de la bestia eso es lo que también quisimos ver ahí que había un número extraño ese local tuvo mucho tiempo vacío y mucha gente pasaba por la imaginación que bueno cogemos este local y mañana vemos las botellas en el suelo pero mientras la editorial Plaza y Janés tuvo sus dependencias en ese local sus empleados se citaban para desayunar en un cercano bar con una sola intención no entrar jamás en solitario a las oficinas pues esta es la historia esta es la historia me imagino que que uno siempre se ríe de estas cosas hasta que le empiezan a pasar ¿no? José Luis el 6 tendría algo que ver en esta historia no habría que distinguir por supuesto el número de la bestia que no está el número tampoco es el 666 lo único que ocurrió es que se ha mistificado a través de de la iglesia católica apostólica romana porque era necesario tener un diablo un personaje muy malo para contrapesar la parte positiva pero normalmente los números de la cábala son positivos el uso que se puede hacer de la energía puede ser un uso positivo o negativo nada más no se puede imputar esto a una connotación cabalística ni muchísimo menos esa coincidencia que fuera el día 6 del mes 6 yo creo que según tú es posterior bueno puede ser una coincidencia porque una persona que ha sido en el 66 el 6 por ejemplo el mes 6 del 66 que vivía en el 66 matrícula 66 de vehículos esa persona tiene esta posibilidad total y absolutamente esto no es así ni muchísimo menos los números dentro de la cábala que se estudian la transpolarización que tienen los números con los textos no tienen absolutamente nada nada que ver con lo que se le suele adjudicar como número diabólico o todo esto lo que ocurre es que dentro de la parte sectaria del satanismo suelen usar este simbolismo esto ya no tiene absolutamente nada que ver con un posible por Terzgate que es lo que más o menos apreciamos Amador Cernuda ¿esto es imposible Poltergeist o no? quiere decir había algo ahí porque luego no se vuelven a repetir es decir es un Poltergeist que ocurre una sola vez si eso es lo extraño no me decía la casuística normal de estos fenómenos pero realmente seguro que es un Poltergeist lo que yo no asociaría es con otros fenómenos colaterales de tipo esotérico el Poltergeist es un fenómeno el mal llamado Poltergeist porque Poltergeist significa duende alborotador en alemán y más científicamente se les tiende a llamar estos fenómenos fenómenos Spock porque es una terminología que no hace referencia a ningún tipo de origen sino simplemente un alboroto un ruido un movimiento de objetos suele darse mucho en situaciones emocionales extremas probablemente una empresa que hubiera una tensión por algún tipo de estrés laboral situaciones de amenaza de despedido podría surgir porque ante elevaciones emocionales estos fenómenos saltan a nivel entonces la hipótesis como psicólogo sería más incluso la tuya porque yo te veo que estabas diciendo que sí que el suicidio y esa muerte por infarto podían haber provocado esa tensión en la propia gente un cúmulo de circunstancias estos hechos están comprobados y lo que no sabemos es interpretarlos pero vamos José Luis Pastor es un compañero de Onda Cero en Málaga y ha estado investigando el caso de José Luis ¿cuál es tu opinión sobre esta historia y a qué conclusiones has llegado tú? bueno quería decir en principio que yo soy una persona bastante escéptica y que casi nunca me creo nada de todas estas cosas que me suelen sonar a cuentos chinos pero en este caso concreto de Málaga la verdad es que me llamó muchísimo la atención más que nada porque primero que estos hechos no se dieron a conocer por los propios trabajadores que los vivieron sino que salieron a través de un periodista no fueron ellos los que quisieron darse la luz pública para ser más o menos conocidos y luego que eran trabajadores de carne y hueso como podemos ser no sé cualquiera de nosotros los niños de luto por ejemplo que están ahí tan serios que están las dos ahí sentadas de la gente normal que no estaba que no era asesionada quiere decir y que no tenía nada que ver con el mundo ya te da pie a pensar que algo de verdad tiene que haber y luego estos hombres contaron esos hechos con tal realismo que yo creo que cualquiera de nosotros que lo escuchara pero tú que lo interpretas de ahí que había cosas que había fantasmas que había dicen que un trabajador de esa empresa se suicidó y otro murió de infarto hace mucho tiempo se tiró desde un sexto piso era un día seis de un mes seis yo digo que no me creo mucho estas cosas pero parece que hay muchas casualidades pero a ver las islas en definitiva sí sí y además coincide con una zona muy peculiar del centro de Málaga que tiene una sensibilidad muy especial ¿cuál es? una zona muy cercana a la catedral ¿pero por qué sensibilidad especial? ¿es que han ocurrido otro tipo de fenómenos? la gente entendida en parapsicología dice que cuando pasa por esas calles por calle Cister y por las calles cercanas a la catedral en concreto por esa zona siente algo especial un algo que por cierto ahora en este local ya no se siente porque han puesto un local de música bacalao a tope y los especialistas dicen que ahora la música ahuyenta a los espíritus lo dicen en serio que es muy difícil captar pero cuando te metiste a investigar desde el escepticismo me imagino la historia esta y luego una cosa es lo que te declaran cuando tiene una cámara y otra cosa es lo que hablas con la gente así en normal lo que se confiesa ¿qué te decían de verdad? yo no puedo pensar que se van a inventar seis señores siete señores diferentes una historia entonces me decían pues que en su vida habían visto una cosa igual que vieron como un cuadro con la ciudad de Málaga se descolgaba y salía de una escarpia sin romperse la escarpia que vieron archivadores que caían que vieron un cuchillo que salía dentro de una maleta volaba y pasaba por debajo de una mesa claro yo es que nadie puede creerse eso pero cuando una persona en su sano juicio no una sino seis siete diferentes te lo están contando ¿y ha seguido la vida esta gente ahora o no? no les he perdido la pista lo que pasa que yo intentando documentarme un poco para el programa he preguntado los alrededores y efectivamente me han comentado que eran gente normal incluso gente de un café de enfrente me ha dicho lo que contaba antes de que es una zona muy especial está justo enfrente la casa donde vivió y murió Pedro de Mena el imaginero cuentan hay muchas leyendas de que incluso puede haber imágenes de Pedro de Mena en el subsuelo de toda esa zona y hasta que haya un pasadizo secreto desde ese café teatro que hay hasta la catedral de Málaga que está a 30 metros un pasadizo secreto que utilizaba Pedro de Mena para ni siquiera salir a la calle y además en este local anteriormente hubo un colegio de monjas en fin hay una parafernalia en todo esto la monja pobrecita mía no la mezclas en este asunto no, pero que es algo muy místico ya eso sí y seguramente el colegio de monjas estaba antes de ser colegio había sido un convento donde seguramente se habrían enterrado siempre si te vas remontando al final siempre una zona con un choque de culturas además importante ha habido fenicios y has metido un micrófono en el sitio ese cuando lo estabas investigando a ver si pasaba algo ya se necesitan unas técnicas que yo no tenía se necesita un micrófono con una sensibilidad especial y unas técnicas que yo en ese momento no tenía yo fui un poco más al periodismo de calle de hablar con la gente y no me preocupé de ir pero aunque si ahora te llaman diciendo que hay un poltergeist ya no te empiezas a reír no, no, ya lo dudo e intento tomármelo más en serio de lo que me lo tomé en esta ocasión desde luego chica de luto di que vamos a la publicidad que se te ve muy seria y con eso una gran seriedad bueno vamos nosotros a la publicidad y volvemos con ustedes dentro de unos minutos seguimos con la polémica durante la publicidad porque además había una llamada en el contestador automático nuestro luego les daré el número hablando de un libro que tenía una especie de maldición dentro si a lo mejor en Plaza Ijanés no tenían algún libro bueno que tuviera existe dentro de la literatura parapsicológica libros mágicos libros no mágicos de magia sino libros físicamente encantados o mágicos o como lo quieras llamar bueno hasta ahora no se conoce ningún caso hay muchísimos libros que hablan de de magia de alta magia o que hablan de los 72 genios de la cábala etcétera pero que hasta ahora no ha habido ninguna respuesta con un fenómeno paranormal puede ser que un libro se impregne pero de alguna persona que ya esté mal que tenga un problema bueno pues una depresión o un problema psicosomático y que el objeto en sí se puede impregnar esto sí puede ocurrir pero bueno como materia tienes luego pocos rebotes es la propia persona sin darse cuenta que puede inducir a que este libro se desplace o que ocurra un fenómeno paranormal yo recuerdo que alguna vez hablamos del corán y que se especuló sobre que se había hecho con escritura automática el corán por ejemplo bueno eso eso es una especulación que están ahí es una hipótesis es muy difícil de ver igual pero la escritura automática también es otro proceso de inducción mental y psíquico para proyectar sobre el papel ciertos mensajes que normalmente y lamentablemente se suelen repetir se suelen repetir no hay ningún mensaje muy especial o ninguna fórmula que bueno que demuestre algo positivo Maduro y desde el punto de vista de la psicología digamos ortodoxa ¿dónde se pone la frontera entre la ortodoxia y la heterodoxia? es muy difícil delimitar esto ¿un psicólogo hasta dónde cree y hasta dónde se niega a creer? un psicólogo convencional no estoy hablando de después de la escuela de origen del psicólogo sabes que la psicología ha tenido diferentes momentos históricos pero tú te enfrentas al caso este que hemos visto de Málaga ¿qué explicación le das? este caso la explicación es el problema nosotros en psicología hemos comprobado en laboratorio prácticamente todos los fenómenos paranormales que se citan habitualmente ahora explicar cuál es el fenómeno que lo produce ese es el problema no tenemos ningún tipo de hipótesis real hay cientos de hipótesis con lo cual ninguna es cierta y todas tienen algo de verdad ese es el problema real en la investigación pero lo que es la constatación de fenómenos está clara y el caso que nos ocupa que es un fenómeno que es como muy alarmante como muy dramático porque no es un problema de que ocurra con casos de portería donde hay una persona que bueno puedes pensar que se imagina cosas o que las provoca que son unas gente bueno se supone que son jóvenes ejecutivos y agresivos señores de cultos la cultura tampoco tiene nada que ver pero a lo mejor la cultura si te lleva una especie de escasa fe muchas veces en algunos temas y bueno y el testimonio es francamente alucinante el fenómeno es real hay muchos casos recogidos a nivel bibliográfico sobre fenómenos similares en casas bueno además esto viene de la antigüedad más perdida los chinos tienen una ciencia que se llama fensui precisamente para evitar que estos fenómenos ocurran a la hora de ubicar la construcción de casas los romanos también lo hacían ya bueno en Italia hacia el siglo VI hay numerosas crónicas que relatan fenómenos de este tipo es un fenómeno que a lo largo de la historia se ha ido repitiendo y lo cierto es que cuanto más atrás en el tiempo más reales han sido los fenómenos en los análisis que se han hecho a nivel parapsicológico sobre fraude a este nivel de los años 40 para acá el 60% de los casos suelen ser fraude y antes de los años 40 solo había un 10% de fraude y según la ciencia va avanzando evidentemente va explicando cosas más no más posibilidades de estudio pero también el impacto de los medios de comunicación las películas todo esto que hace que muchas veces emerjan fenómenos simplemente por presión social por bueno historia colectiva que se puede llamar la historia colectiva funciona todavía mucho es un fenómeno que experimentalmente se puede jugar con él en cualquier grupo y en cualquier situación el ocultismo que hace en el siglo en las puertas del siglo XXI pues sigue existiendo desde el origen de ¿qué es un ocultista? un ocultista es una persona que está dentro de una doctrina en este caso la Kaula sería un conjunto doctrinal judaico y que utiliza sus conocimientos precisamente para en un fenómeno de este tipo poder subsanarlo pero de qué manera no espantando espíritu puesto que no existe en este nivel sino buscando a la persona que podría provocar este fenómeno y ayudarle ese es un poco el psicólogo del alma el ocultista de eso tiene también conocimientos para en ciertas ocasiones utilizar su poder entre comillas para cambiar ciertas situaciones cuando digo cambiar es desde luego siempre desde un punto de vista humanístico eso es lo que podemos dar como ocultistas ¿cuál es ese poder entre comillas? ese poder es la capacidad de lo que podemos fabricar en la mente basarlo en el plano material esto es el arte mágico conocido dentro por supuesto del ocultismo dentro de cualquier tipo de cultura sea shamanica judaica celta etc esa es la gran capacidad pero no existe don ni poder dentro de un individuo que dice tener el don el don no existe lo tenemos absolutamente todos lo desarrollamos estudiando adquiriendo conocimiento o bien nos quedamos donde estamos que sería también un poco la explicación vuestra de la psicología transpersonal es decir que es el propio individuo el que es capaz de hacer lo que no se sabe es cómo en principio casi todos los individuos con entrenamiento pueden desarrollar habilidades paranormales esto está muy estudiado sobre todo ayudándose de ciertos instrumentos como la hipnosis se puede provocar mucha fenomenología en cualquier individuo el más normal que encontremos precisamente el estar en ciertos estados alterados de conciencia es lo que facilita que cientos de fenómenos salten espontáneamente pero todo es aprendible en el fondo de lo que han hecho en las antiguas tribus pues los chamanes cogían en la misma tribu sus sucesores que se adiestraban y ellos mismos desarrollaban los poderes de evidencia o de bueno intentar que vinieran las lluvias o curación sanación has dicho un tema que también estoy utilizando hoy el programa para dar muchos avisos y referirme mucho al contestador automático pero es que se van acumulando las llamadas y aunque tratamos de contestarlas ¿se sigue haciendo algún tipo de operación en España mediante hipnosis de gente que no tolera la anestesia? bueno no tengo información exacta sé que se ha hecho ahora mismo no se sigue haciendo pero vamos es un método que en Estados Unidos se utiliza habitualmente para gente que tiene problemas con la anestesia o en enfermos terminales también para ayudarles a canalizar el fenómeno muerte pues se utiliza perfectamente vamos a intentar enterarnos y comunicar porque hemos tenido varias llamadas me imagino de personas que no son capaces de asimilar la anestesia que no pueden ser anestesiados entonces han preguntado interesados por este tema vamos a intentarlo José Luis Noach si hiciéramos un poco de caso a la tradición iría mejor el mundo funcionaría mejor es decir ¿qué es lo que está fallando? porque hay esta moda que hasta en los anuncios por palabras aparecen para psicólogos donde todo el mundo ve fantasmas poltergeist somnis bien en primer lugar si hiciéramos caso por una parte y si no nos hubiésemos alejado de la magia del comportamiento del ser humano no estaríamos de esta manera en cuanto a lo otro lamentablemente la situación del país es muy crítica y da pie a que las personas se busquen la vida de alguna manera esto es bueno y es malo es malo cuando no hay conocimientos porque cuando estamos nosotros atendiendo a una persona con un tarot en las manos o bien con cualquier otro tipo de técnica de evidencia no es para verle realmente su futuro su futuro depende de la persona todo esto inclina pero jamás determina lo que hacemos es ayudarle por supuesto a que tenga más calidad con su vida lo otro es donde está la gran mayoría que es el fraude por falta de conocimiento no es que sean malos sino que les falta muchísimo conocimiento y saber tratar a cualquier tipo de persona que esté enfrente orientándole es muy fácil predecir el futuro es cierto es decir con cuatro palabras que se intercambian con una persona podemos ver su situación lo que está ocurriendo y es la otra parte más grave de este tipo de fraude en la profesión es que las personas suelen certificar que dentro de 15 días usted tendrá un accidente de vehículo esto es gravísimo es gravísimo porque te llegas a obsesionar o hacer operaciones en directo y cosas de esas que uno se tiene que morder la lengua a veces para no hablar de ciertos temas otro tema de una consulta y aprovechando un poco lo que decía José Luis había una señora que nos preguntaba que quería ver a un evidente o un vidente porque no sabía si tenía sida o no porque su marido se había herido con una jeringuilla mire usted eso hágase un análisis de sangre habría que decirle clarísimamente no es un problema evidente eso gracias a Dios lo resuelve la ciencia simplemente hágase usted un análisis de sangre y se dirán si tiene sida o no tiene sida a veces nos desempeñamos en complicarnos la vida excesivamente bueno yo os agradezco que hayáis estado aquí con nosotros vamos a avisar a hacer la convocatoria esa y damos la bienvenida a nuestros próximos invitados esperen que saquen mis chuletas la convocatoria que queríamos hacerles en nuestro contestador automático yo les pido que no nos hagan consultas por lo menos en dos días y que los próximos dos días se pongan en contacto con nosotros gente que tengan pequeños grupos igual que sea de ocultismo de parapsicólogos ufólogos investigadores gente que tenga algún tipo de documento fotográfico tenemos que hacer unos vídeos de primera pero en plan límite de la realidad que cada cual aporte su vídeo doméstico sus fotografías sus experiencias y vamos a ver si podemos hacer un programa con la gente que nos vaya llamando a partir de esta misma noche en la próxima semana nos pondremos en contacto con ellos les recuerdo el teléfono es el 91 de prefijo y el teléfono 586 9997 91 de prefijo de Madrid 586 9997 el apartado de correo si nos quieren escribir pero yo les pediría que nos llamen por teléfono y dejen claramente su dirección el 4700 4700 código postal 28083 de Madrid entonces aquellos que tengan algún material gráfico con el que ayudarnos también teníamos una consulta que me gustaría decirles y ha habido muchísima gente que quería ponerse en contacto con los grupos de oración de Marta Fernández había muchas más llamadas pidiendo colaborar con esos grupos de oración que gente que quería acudir a ellos para salnar de algún problema o intentar buscar esa vía para su curación gente que quería colaborar en definitiva ahora mismo Marta está fuera de España está en Argentina pero yo les dejo el número de teléfono por favor tomen nota y cuando llegue se ponen en contacto con ellos es el 91 de prefijo también de Madrid y el número es el 554-0436 554-0436 es el teléfono de Marta Fernández ustedes si quieren seguir llamándonos pero ya se lo repetimos 554-0436 y ya más cosas que me quedan por decir nada ya hemos terminado ninguna cosa que me queda por decir vamos a dar paso a nuestros próximos invitados y a daros la bienvenida Chao Quilajel bienvenido gracias por el anillo prestado que ya sé que está prestado y Antonio Campillo bienvenido también doctor en ciencias físicas químicas dice que abreviemos su historia ¿por qué lo del anillo? pues ahora se lo explico se lo explico porque lo que vamos a tratar es de una niñera francesa que se compró un anillo en un anticuario y realmente lo pasó muy mal no tenía nada que ver con este o sea que no hay problema esta es la historia y luego hablaremos desde siempre las joyas han despertado pasiones y codicias algunas traen buena suerte pero otras por el contrario son maléficas hay joyas que son muy misteriosas joyas que se venden de mala gana hay joyas que tienen un alma y joyas con vida y que también mueren joyas que también mueren fue al comprar el anillo antiguo cuando Babette Museli descubrió que las joyas pueden tener alma a pesar del alto precio del anillo Babette no se puede resistir el anillo le ha cautivado y sin esperar más se desliza en el dedo la amatista rodeada de diamantes compré el anillo a principios de septiembre y los problemas comenzaron dos semanas después y entre dos semanas y tres semanas después no me fijé especialmente en las fechas el caso es que empecé a notar problemas en el trabajo nada era como yo quería que fuese yo era responsable de las relaciones públicas y de la organización de recepciones sin embargo hasta aquel momento en la vida de Babette todo había marchado sobre ruedas ahora en muchas ocasiones y de repente se siente presa de miedos inexplicables cuando está sola no puede evitar sentir un profundo malestar y tiene continuamente la sensación de que alguien la sigue ¿qué está ocurriendo? siente un líquido helado en la nuca y unos puñetazos que le amartillean el pecho Charles el marido de Babette es barman como de costumbre vuelve del trabajo a una hora avanzada de la noche pero ahora Babette no puede soportar las largas horas de espera Charles intenta mostrarse paciente pero no llega a entender el brutal cambio de actitud de su esposa Babette está al borde de la histeria se ha vuelto intransigente agresiva a Charles le preocupa ¿puede ser el embarazo el origen del cambio de su esposa? la mujer embarazada puede tener un comportamiento psicológico totalmente diferente a partir del cuarto mes de embarazo que implica una gran confusión consigo misma y con su entorno y un rechazo hacia su esposo en sentido físico y moral y hacia las personas próximas a ella voy a buscar el coche ¿vale? ¡ten prisa! por fin Babette llega al término de su embarazo son los primeros dolores y Charles decide llevarla a la clínica antes de salir Babette se cuida de quitarse todas las joyas pero el dedo anular se le ha hinchado durante la noche y le cuesta quitarse el anillo de Amatista Babette trae al mundo a una niña a la que pondrán el nombre de Alexandra el parto ha ido bien y a Babette le emociona la dedicación y la ternura de Charles con la niña y con ella tras el nacimiento de Alexandra Babette parece estar mucho mejor la pareja recobra la armonía de antaño y algunas semanas después Babette se reincorpora a su trabajo con ilusión sin embargo desde el momento que llega al restaurante empieza a sentir la tensión anterior al nacimiento de su hija y es incapaz de controlar su agresividad quiere hacerlo todo ella todo el mundo la saca de quicio y sus compañeros asisten extrañados e impotentes a sus histéricas reacciones ¿qué pasa aquí? señor director el director se ve obligado a intervenir para tranquilizarla pero el extraño comportamiento de Babette persistirá durante las semanas siguientes y no le queda otro remedio que despedirla ya hace algunos meses que Babette ha pasado de la histeria al abandono una noche un amigo de toda la vida Jean-Luc la encuentra preocupada y le pregunta con Charles las cosas van mal y además en el trabajo tengo algunos conflictos estos síntomas los conozco tienes que ir cuanto antes a ver a un amigo mío médium que se llama Serge Deladette Babette es escéptica al respecto y prefiere consultar con su médico pero las cosas siguen yendo mal y a pesar de sus reticencias decide concertar una cita con Serge Deladette en su casa ya en la primera consulta Serge se da cuenta de que hay algo maléfico que emana de Babette algo nerviosa quites el reloj y déjelo sobre la mesa con la mano izquierda elija cuatro cartas que me permitirán determinar cuáles son los elementos más importantes hace mucho tiempo que lleva este anillo sí, desde hace unos meses este anillo le trae problemas creo que la única solución es que se deshaga de él no hay otra solución tiene que destruirlo me parecía un poco fuerte volví a casa y empezaron a ocurrir fenómenos extraños angustiosos aquella noche Babette estaba sola en casa cuando de repente estaba maquillándome y sentí a alguien alguien que me tocaba como alguien que se te acerca o alguien que sentía una presencia y me entró un frío en la espalda de repente vi detrás de mí como como una silueta una figura de mujer y entonces me quedé muy asustada y me volví para ver si esa persona estaba allí fue una cosa exacto reflejo ya me entiende y nada no había nadie la silueta la cabeza la persona no estaba escuche recuerda lo que le dije el otro día creo que esta situación es dramática para usted es absolutamente necesario que se deshaga de ese anillo Babette cede por fin efectivamente todos sus problemas comenzaron a partir de la compra del anillo y tiene que apartarse de él pero esta mañana tiene el dedo tan hinchado que se vea obligada a acudir a un joyero para que se lo quite absoluto es una pinza especial para cortar anillos no se preocupe no sabe usted cuánto me alivia le pedí a Babette que me dejara el anillo para poder trabajar ella me lo dio y y comencé a practicar una sesión de psicometría con él es decir una sesión de evidencia de tal manera que el anillo empezó a contarme su historia su anterior propietaria había sido una mujer de 49 años una mujer bella y elegante una mujer de mundo que había muerto de cáncer de pecho tras años de sufrimiento en un hospital había sido abandonada por sus hijos y más o menos rechazada por su marido durante años esta joya se había ido impregnando de todas las ondas negativas emitidas por esta mujer y yo me introduje en su personalidad para sentir exactamente lo que ella había experimentado lo que ocurría era que Babette estaba reviviendo con algunos años de distancia la vida de su anterior propietaria es muy grave hay que destruirlo lo antes posible no hay otra solución si no hay elección fue una liberación y la cantidad de dinero que representaba la joya no era nada en comparación con lo que reencontré después la armonía que reencontramos juntos la luz del sol volvió otra vez a mi casa la luz del sol Gracias por ver el video.